Ay, ¿sabes la música? Vamos a ver qué más da Y este es tu radio, la casa de los éxitos Con lo nuevo de la agrupación más sonada de estos dos mil veinte K-By Taki, suéltale DJ Y seguimos con la rumba ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! Y estamos de vuelta Desde el Gran Téniga Record Si quieres que yo te quiera Si quieres que yo te quiera Lo será con condición Lo será con condición Que lo tuyo sea mío Que lo tuyo sea mío Y lo mío tuyo no Y lo mío tuyo no Así nomás mamita Mueve esa cinturita ¡Hey! 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 Vueltecita, vueltecita Juguete de una noche Juguete de una noche Así te voy a llamar Así te voy a llamar Contigo me he divertido Contigo me he divertido Cama mucha y nada más Cama mucha y nada más Cama mucha y nada más Con miel pura me da ira Con miel pura me da ira Con miel pura me da ira Dace cosas de no hacer Dace cosas de no hacer Quiere casar a los hombres Quiere casar a los hombres Con una sola mujer Con una sola mujer La palma es arriba Arriba, 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 arriba Y esa es segunita Esa es segunita Cantando y bailando vine Cantando y bailando vine Y así mismo he de volver Y así mismo he de volver Pero yo no vuelvo solo Pero yo no vuelvo solo Vuelvo como soy mujer Vuelvo como soy mujer Y con esto Seguimos recorriendo El ecuador entero Saltanito y movidito Y cantando, bailando vine Y así mismo he de volver Así